Jo, jo, hola compañeros, bienvenidos una vez más a este nuestro canal, en esta ocasión con una guía que me han estado pidiendo muchísimo de nuestra primer base, nuestra primer build, donde construirla y como construirla, la idea cual es, no vamos a hacer una mega base, no vamos a construir una super estructura, la idea es una base que nos sirva desde el principio hasta que podamos escalar lo suficiente para ya poder empezar a construirla. Para construirnos nuestra mega base realmente y de esa manera ahorrar tiempo y recursos, listo, por ejemplo esta base la tengo desde que empecé y ya estoy en nivel 39, ya casi nivel 40 y con esta base me puedo sostener otro poquito casi hasta nivel 50, de igual manera me toca ya moverla, pero por eso quería aprovechar antes de moverme para enseñarles como funciona ya que me han estado preguntando muchísimo el tema de la base. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, no necesitamos una base muy grande, necesitamos una base que tenga el espacio suficiente para los recursos que nos pide el juego desde el principio antes de llegar hasta el final. ¿Qué necesitamos nosotros? La estufa sencilla, necesitamos el horno, yo aquí tenía el horno ya el eléctrico pero pues lo cambié por el video, el horno sencillo, funciona, necesitamos, obviamente, para construirnos nuestros ítems y nuestros objetos, obviamente, el desguasadero para sacar todos los recursos de todas las incursiones que hacemos en el mapa y la bañera. Hay mucha gente que todavía no ha descubierto el potencial de la bañera, la bañera es algo esencial que necesitamos sí o sí, ¿por qué? Y más ahora con el modo de dificultad aumentado de la nueva season. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros utilicemos la bañera no solamente nos va a quitar toda la contaminación sino que nos va a curar toda la vida sin tener nosotros que utilizar absolutamente ningún ítem. En la cama funciona, pero es muy lento, demasiado y no funciona del todo. En la bañera sí, nosotros nos metemos a bañar y tenemos cero contaminación y 100% de vida. Es súper útil, la verdad. Y pues no tenemos que gastar ni activadores ni absolutamente nada y quedamos full. ¿Listo? Obviamente necesitamos recursos, así que lo ideal es que busquemos un lugar en el que tengamos la mayoría de recursos a la mano. Yo les recomiendo muchísimo este lugar aquí. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando nosotros estemos subiendo de nivel, vamos a tener que viajar mucho de un punto a otro y al nosotros tener aquí al lado una torre de teletransporte nos va a ayudar mucho en caso de que nos tengamos que devolver a la base y todavía tengamos el teletransporte a la base en enfriamiento, que me suele pasar bastante, de que digamos me voy a incursionar una parte, limpio esta zona, me devuelvo a base, luego me teletransporto a esta zona y pues obviamente termino, no me puedo volver a la base de una, entonces me tiro a la torre de teletransportación y llego a la base inmediatamente. ¿Listo? Ahora, otra cosa. El tema de los recursos que podemos recolectar alrededor. Cuando nosotros estemos como en esta fase del juego, ya ahorita a partir de nivel 40 hacia arriba, sí ya necesitamos más lo que vendría siendo aluminio o tuxeno, entonces ya tenemos que movernos a otra zona. Pero, como estamos hablando del principio del juego, aquí en esta zona tenemos muchos recursos demasiado cerca. Aquí tenemos piedras normales de las cuales podemos sacar muchísima grava, tenemos muchísimo hierro alrededor, si se dan de cuenta todas estas piedras son de hierro y más para allá hay más. Más para allá a la derecha tenemos también cobre. ¿Listo? Entonces tenemos piedra, tenemos hierro, tenemos cobre. Y adicional a esto, aquí hay un spawn de jabalís, que espero que estos no me hagan quedar mal, sí, efectivamente. Aquí está el spawn de jabalís. Siempre hay tres jabalís. Eso significa seis de piel, más la carne que nos dan. Entonces aquí vamos a tener muchísima madera, muchísimo hierro, muchísima roca, muchísimo cobre, muchísima piel, que la vamos a necesitar para nuestro equipamiento. Y si nosotros exploramos un poquito más hacia allá, pues vamos a encontrar recursos un poco más varios. Adicional a esto, no es como que necesitemos para esta fase del juego, tanto farmeo de otros minerales. Esto es lo que necesitamos para subir hasta el nivel 40, súper fácil, súper rápido y sin mayor complicación. ¿Listo? Entonces, adicional a esto, obviamente necesitamos el tema del agua cerca y eso es una parte importante de esta base. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí mismo tenemos un sistema de purificación de agua sin utilizar bombas eléctricas, que eso es una parte importante también. Al nosotros diseñar este sistema de recolección de agua, no necesitamos utilizar bombas eléctricas, lo cual nos va a ahorrar bastante, ya que al principio es muy probable que no podamos construir muchos, ya sean, o paneles solares, o molinos de agua, o sea, muy probablemente no tengamos muchos recursos para obtener energía al principio del juego. Entonces, un sistema de agua sin utilizar bombas eléctricas nos va a ayudar muchísimo, además de que nos facilita mucho el tema del espacio también. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para esta base? Necesitamos un espacio de, vamos a ver, 1, 2, 3 y 4 por 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitamos un espacio de 4 por 5 y obviamente que tenga acceso a agua. Yo les recomiendo mucho esta zona, la verdad, por la cantidad de recursos que les digo, pero si ustedes están en algún otro lugar o lo que sea, lo importante es que tengan agua a la mano, porque del agua es que vamos a sacar la mayoría, o sea, de donde ya haya agua es donde vamos a sacar la mayoría del agua para nosotros consumir, ya que no todo el tiempo está lloviendo y los recolectores de lluvia, pues no todo el tiempo están obteniendo agua, ¿listo? Ahora, ¿cómo funciona entonces? Entonces, es muy sencillo, como ya les dije al principio, tenemos la base inicial de 4, 1, 2, 3 y 4 por 5. Entonces, vamos a tomar el frente que va a ser de 4, vamos a quitar esto por ahora. Y vamos a dividir exactamente la mitad, ¿listo? En la mitad es donde nosotros vamos a poner, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. En la mitad es donde nosotros vamos a poner nuestras paredes, vamos a dejar un espacio, un cuadrito de diferencia y vamos a poner nuestras primeras paredes, ¿listo? Obviamente, teniendo en cuenta que aquí tendría que ir una puerta. Vamos a poner aquí la puerta, me quedo al revés, pero bueno, no importa, y una ventana. De igual manera, si a ustedes no les gusta la ventana, pues obviamente cambian la ventana por una pared sin ventana, ¿listo? Pero recuerden de igual manera que si ustedes ya pusieron una pared solita y quieren ponerle una ventana después, no tienen que quitarla para construirla, ustedes pueden sobre la misma pared que ya está construida poner la ventana, ¿listo? No tienen que derrumbarla para construir la ventana, ¿listo? Entonces, vamos a construir dos paredes con puerta y ventana y vamos a construir una, dos y tres paredes en el sentido contrario, ¿listo? Para hacer como una especie de cubito, cerramos con dos y cerramos con tres, ¿listo? O sea, que quede un rectángulo de seis espacios. Uno, dos, tres y dos. Tres por dos para que quede el espacio, ese es el espacio apenas para lo que nosotros necesitamos al principio. Si nosotros acomodamos el de los ítems, el de los ítems, lo ponemos contra la pared del lado izquierdo, nos va a dar el espacio suficiente para poner junto a él el del arma, el del equipamiento y también el desguasadero, ¿listo? Pero, ¿qué pasa? Aquí atrás no vamos a construir una pared sencilla. Esto es importante que se den de cuenta de que yo tengo dos paredes medias. ¿Por qué? Porque estas dos paredes medias es lo que nos va a dar la base para construir la parte de atrás, que es donde vamos a hacer todo nuestro sistema de agua purificada, ¿listo? Entonces, construimos dos paredes medias, ¿listo? Ahí pues lo destruí para mostrarles cómo funciona. Entonces, vamos a poner, ¿dónde están? ¿Dónde están las paredes medias? Aquí están, es esta pared media. Entonces, ponen una y luego ponen la otra. Pero, antes de ponerla de arriba, tienen que poner, recuerden que con la ñ se salen al modo libre de construcción. Entonces, van a poner una pared corta y encima de esa pared corta van a poner un piso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Van a poner un piso y ahí sí ponen la otra pared corta para cerrar como esa pared, ¿listo? Así quedaría. Ponen aquí el piso y ahora sí. Ahora sí, seguimos adentro. Ponen las dos paredes, ponen el piso, ponen una ventanita o una pared sencilla y cierran el cuadro, ¿listo? Esta parte sí es normalita. Una vez que ya hayan puesto eso, lo que ustedes van a hacer es, en la parte de atrás van a poner un piso al nivel del suelo de la casa, ¿listo? Van a poner el piso entre las dos paredes medias, van a poner un piso en la parte superior de la casa y van a poner una pared media y sobre la pared media van a poner otro piso, ¿listo? Que les quede esta forma. Voy a quitar esta escalera para que lo vean mejor. Les va a quedar esta forma, ¿listo? Si se dan de cuenta está el piso, está el piso del suelo de la casa, está el piso de las dos paredes medias, está el piso que está al ras del techo y está una pared para sostener el siguiente piso un nivel más arriba. Y aquí es donde nosotros vamos a poner todo nuestro sistema de agua, de purificación de agua, completamente automático y sin electricidad, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde está el purificador? El purificador, si no pierdes siempre, el purificador está aquí. Obviamente, pues si ustedes tienen el purificador ya complejo, pues es mejor que lo pongan, pero pues como estamos haciendo al principio del juego, van a tener el sencillo, ¿cierto? Entonces, van a poner, en el último piso de arriba van a poner el recolector de agua que va a bajar a un tanque, que es donde va a bajar el agua sucia del tanque, que es en el segundo nivel, van a poner en el tercer nivel el purificado para que tenga como el desnivel, ¿listo? De hecho, como lo había destruido, pues se quitó. Entonces, van a buscar como la pipeta, aquí está, ¿listo? Entonces, si se dan de cuenta, del recolector baja al tanque, del tanque baja al purificador, del purificador tiene que bajar a la última pipeta, que es donde aquí se va a almacenar el agua purificada. Ahora, si ustedes ya tienen la bomba, lo que van a hacer es sumarle esa bomba al primer tanque. Recuerden que la bomba también recoge agua sucia, entonces, ahí sí tendrían que utilizar una bomba, por eso esto ya es más adelante, al principio solamente es este sistema y les va a funcionar bien. Esto ya es como para optimizarlo más. Entonces, van a poner la bomba, de la bomba pues van a sacar a una bomba eléctrica, y de ahí al primer tanque, no es más, con esto, con que ustedes pongan esas dos mangueras, de aquí, del recolector a la bomba y de la bomba al primer tanque, ya el mismo sistema que habíamos construido antes, sigue funcionando de la misma manera y va a seguir recolectando agua purificada, pero más rápido porque ya vamos a tener ayuda de la bomba, ¿listo? Ahora, de la pipeta limpia es donde ustedes tienen que sacar agua para la bañera, ¿listo? No les va a funcionar si le conectan con agua sucia o algo por el estilo, tiene que ser agua limpia, ¿listo? Para que les quite toda la contaminación y les suba la vida. Y ya la parte interior como tal, de lo que vendría siendo nuestra casita, ya es simplemente jugar un poquito de Tetris, acomodar todo que quede bien, bien pegadito a las paredes. Aquí está, aquí tenemos los dos workbench, tenemos el desguasadero, tenemos la bañera, yo le puse un radio para optimizar los Debian, tenemos esta máquina, que esta parte sí ya es opcional, y si ustedes lo quieren o no, en mi caso la tengo porque como ya tengo la mayoría de las blueprints, pues me sirve para desintegrarlas y crearlas de nuevo, ¿listo? Obviamente un secador de carne, que es la mejor manera de tener comida a la mano, una cajita para almacenar, y pues ya vendría siendo lo que vendría siendo como tal, la nevera, la estufa, el horno y pues obviamente los Debiams que no pueden faltar. Yo, por ejemplo, como estamos hablando del principio del juego, solamente utilizo el Debian, de recoger minerales, que me va a estar dando minerales constantemente, el de recoger madera para no tener que estar talando árboles, que a veces es un poquito mamón, este que me recoge semillas para poder hacer pues comida y bebidas, obviamente este, este no puede faltar, este Debian es importantísimo porque es el que nos da la raíz esta, para hacernos el Living Armor, que pues por si no lo saben, cada vez que nosotros nos tomamos un Living Armor, y cada que nuestra vida baja como al 10-15%, nos cura toda la vida y nos quita toda la contaminación, entonces es súper útil. Obviamente el Debian que yo siempre utilizo para combate, que es el Lobito, y tengo aquí este, que de hecho lo estaba pensando como en quitarlo, ya, pero pues es una opción, listo, ya este último si es como de gusto de ustedes, los esenciales son estos cinco, aquí digamos podrían poner de pronto el conejo, para que les dé carne y piel constantemente también, o podrían poner de pronto algún, como el de la araña por ejemplo, para pues mejorar su movilidad y su aguante, o bueno, ya es cuestión como de que ustedes miren qué es lo que necesitan más para su estilo de juego. Y pues obviamente tenemos que dejar un espacio para la moto, que es con lo que nosotros vamos a empezar, lo que vendría siendo la moto y el carrito. Llegados a este punto, como por ejemplo yo en este punto en el que estoy, vale, ya estoy en nivel 40 prácticamente, ya esta zona no me sirve tanto, porque ya empiezo a necesitar ácido, y ya empiezo a necesitar lo que vendría siendo tungsteno y aluminio. Entonces ya en esta parte, ya yo lo había mencionado en un video anterior, pero por si no lo han visto, ya en esta parte lo mejor es que se vengan para esta zona, que es para donde me voy a ver yo. ¿Por qué? Porque en esta zona ustedes van a encontrar una parte de agua limpia y una parte de agua contaminada. Si ustedes se hacen en la mitad, que es más o menos como por acá, por esta zona, es cerquita a esta isla chiquita, se pueden guiar por esta isla, que tiene como una forma de ángulo. Por ejemplo, ustedes se hacen en esta parte y si cuadran la casa en la mitad, van a poder poner bombas a un lado de agua que va a sacar agua sucia y van a poder poner la bomba al otro lado de la casa que va a sacar agua contaminada. El agua sucia les va a servir para sacar agua limpia y el agua contaminada para sacar aceite o combustible. ¿Listo? Entonces, esta zona ya me va a facilitar el acceso a lo que vendría siendo los recursos de late game, como el ácido, por ejemplo, y toda esta zona está minada de aluminio. Toda esta zona está minada de aluminio, de tungsteno, de muchos recursos ya para late game. Y pues también en esa misma zona hay muchísimos osos y lobos, lo cual nos va a dar muchísima carne y muchísima piel también. ¿Listo? Entonces, yo ya me pienso pasar para esta zona, pero pues, como les decía, antes de hacerlo quería enseñarles un poquito lo que ustedes necesitan saber para empezar cómodamente, porque me lo estuvieron preguntando muchísimo. Así que, pues, como siempre, muchachos, espero que les haya seguido el video, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, compartir, que así me apoyan muchísimo. Si tienen alguna duda, denme en los comentarios. Si quieren que tome un video de algo en específico, denme en los comentarios. Yo apenas los lea, les respondo y si es necesario, pues les hago un video. ¿Listo? Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!